Estoy como en casa, como en casa. Yo cuando me llamaron los compañeros de Euskadi para venir, dije, bueno, esta vez sí que no me lo pierdo, porque ya la anterior campaña no había podido venir, pero esta vez sí que tenía que estar aquí. Y cuando vi quiénes éramos las oradoras, me acordé de aquellas palabras de Pablo Iglesias, que decían, del Partido Socialista forman parte las mujeres, porque si los hombres necesitan emanciparse, las mujeres mucho más, por ser mayor su esclavitud. Y pensé, qué orgulloso estaría hoy nuestro Pablo Iglesias de que hubiera cuatro mujeres en un mítin del Partido Socialista hablando en nombre de los socialistas vascos y españoles. Y además decía mi compañera que vengo desde la Lloviosa Asturias porque yo soy dirección del partido, pero ante todo soy asturiana, y además yo como los vascos, hay algo que nos une mucho a los vascos, y es el patriotismo que hacemos siempre de nuestra tierra, ¿no? Porque además nos parecemos mucho los vascos y los asturianos, los socialistas vascos y asturianos, porque entendemos el socialismo como una forma de vida, una forma de entender la política, la vida, la sociedad. Y eso se nota, se nota cuando gobernamos, se nota en nuestros ayuntamientos, se nota en las comunidades autónomas cuando las gobernamos, se nota en cómo nos dejamos todo para que nuestros vecinos y vecinas, bueno, pues tengan una vida mejor y digna. Y al final, como decía también Pablo Iglesias, mejorar la vida de los ciudadanos a través del conocimiento, a través del conocimiento. Por eso hoy no podía faltar aquí. Y ojalá no hubiera tenido que venir porque no se hubieran convocado elecciones, porque hoy no tendríamos que estar aquí. Pero estamos aquí porque alguien dijo que no quería un presidente socialista. Y alguien dijo que no quería que hubiera un ingreso mínimo vital para 720.000 familias que no tienen ningún ingreso en este país. Y alguien dijo que no quería derogar la LOMCE. Y alguien dijo que no quería derogar la ley Mordaza. Y alguien dijo que no quería derogar el artículo 315.3, recordarlo, 315.3 del Código Penal, que tienen causados a 300 sindicalistas en este país. Y alguien dijo al final que prefería que gobernara la derecha a que gobernara un presidente socialista. Y entonces ahora estamos en lo que le gusta a esa persona que dijo que no. Estamos en la tele, con los catálogos que cambian cada seis meses. Estamos con los corazones, con las sonrisas, con los discursos impostados y al final con el postureo. Al menos él o este partido está en eso. Y nosotros estamos a lo único que sabemos hacer, que es trabajar y trabajar duro porque este país tenga un futuro, porque la sociedad española y vasca tenga un futuro. Y al final explicando nuestro proyecto que es el mejor que tiene este país. Yo ayer escuchaba a Matilde Fernández en Asturias, en un meeting, explicándonos lo que habían sido aquellos años 80, en la que ella era ministra, los 90 y todo lo que habíamos puesto en pie los socialistas. Y luego escuchaba a mi consejera de Políticas Sociales en Asturias explicando lo que estamos haciendo en Asturias. Mira, el País Vasco lo tiene, un salario social. Asturias también. Somos, después de las comunidades de régimen foral, la primera socialista, por supuesto, la comunidad autónoma de régimen común que tiene un salario social. Bueno, pues eso es lo que queremos para toda España y para todos los ciudadanos españoles. Pero luego no podemos olvidarnos tampoco de las necesidades que tienen los territorios y sobre todo la mayor, que es la creación de empleo. Y no podemos olvidarnos de los dos millones de jóvenes que se fueron por exilio económico fuera de nuestro país. Y no podemos olvidarnos de los 700.000 que queremos que vuelvan, que ahora mismo están en el desempleo. Y no podemos olvidarnos de aquellos jóvenes científicos que se fueron a buscarse la vida fuera también, porque aquí en este país nuestro gobierno ha abandonado la investigación, el desarrollo, al final la ciencia, lo que decía Pablo Iglesias, el conocimiento que es fundamental para nuestra sociedad. Y no podemos olvidarnos de la industria ahí como Asturias y el País Vasco, Euskadi, se parecen mucho. Yo quiero hoy acordarme de los compañeros de Arcelor, de los trabajadores de Arcelor, de Zumárraga. Porque en Asturias también tenemos industria y también tenemos metal y también está Arcelor. Y sabemos lo que es que la nula política industrial de este gobierno haya hecho peligrar nuestra gran empresa, Arcelor, que aquí es grande y en Asturias también. Y que haya, bueno, pues al final conseguido que cierre una gran empresa aquí en Euskadi. Bueno, pues frente a eso nosotros tenemos medidas y por ejemplo para el metal necesitamos que haya una tarifa eléctrica para grandes consumidores y necesitamos además que se luche contra el dumping chino que tanto daño está haciendo a nuestra gran industria vasca y asturiana. Y para eso tenemos medidas los socialistas. Pero necesitamos también poner en pie muchísimas otras cosas y necesitamos volver a poner en pie la ley de dependencia que fue algo que nosotros hicimos como parte de nuestro cuarto pilar del Estado del Bienestar y que el Partido Popular lo que ha hecho es abandonar a nuestros discapacitados, a nuestros dependientes, a nuestras personas mayores. Y necesitamos además luchar por el presente y el futuro de nuestros mayores ahora y de nosotros que esperemos llegar a ser mayores algún día y poder cobrar una pensión. Mira, yo el otro día leía en un medio de comunicación nacional que mi generación, la de los treinta y tantos, no voy a decir cuántos, la de los treinta y tantos, cobraremos la mitad de la pensión de lo que cobráis ahora. Bueno, yo casi que me alegré porque si sigue la derecha en el gobierno probablemente no lleguemos a cobrar nada. Algo es algo. Pero bueno, es que el Partido Popular ha puesto en riesgo hasta eso, hasta el futuro de nuestra gente mayor, hasta nuestro propio futuro, hasta nuestras pensiones. Y frente a eso nosotros también tenemos medidas para asegurar precisamente eso, nuestro estado del bienestar, porque nuestras pensiones también es estado del bienestar. Y tenemos medidas, sobre todo, para lo que decía Pablo Iglesias también, buscar la felicidad a través del conocimiento. Es que a mí es una frase que me gusta mucho porque yo creo que refleja lo que es el Partido Socialista, la felicidad de todos los ciudadanos a través del conocimiento. Y hay que buscar la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sabéis que por primera vez en la historia de este país ha bajado la población activa femenina? ¿Sabéis que por primera vez las mujeres se quedan en casa? ¿Sabéis que por primera vez en la historia democrática de España las mujeres prefieren quedarse en casa a salir a buscar trabajo? ¿Y sabéis por qué? Porque hay una relación directa entre estado del bienestar y políticas de igualdad o población activa femenina. Porque cuando se resiente el estado del bienestar, cuando se cierran colegios 0 a 3, cuando se cierran centros de día, cuando todo eso se resiente somos las mujeres las que nos quedamos en casa para cuidar de nuestros mayores, de nuestros niños. Cuando al final baja el empleo, se reduce el empleo, como las mujeres hay una cosa que se llama brecha salarial, que por el mismo trabajo, por las mismas horas y trabajando lo mismo o muchas veces mejor que nuestros varones, perdonadme los varones o muchas veces mejor, cobramos hasta un 26% menos, entonces al final las mujeres lo que decidimos es quedarnos en casa. Bueno, pues frente a eso también tenemos medidas los socialistas. Y mirad ahí algunos otros partidos, el Partido Popular todos sabemos lo que es, ¿no? Y todos sabemos cuáles son sus políticas, cuáles son su ideología y al final cómo es su manera de entender la vida y la sociedad. Y cómo generan esa brecha de desigualdad entre lo urbano y lo rural, cómo generan esa brecha de desigualdad entre la gente que tiene más y la gente que tiene menos. Pero hay otros partidos que vienen pensando que pueden engañar a la sociedad y diciendo nosotros tenemos respuesta para todo. Y entonces hoy dicen una cosa en Euskadi y mañana dicen la contraria en Asturias porque en cada sitio dicen una cosa distinta para contentar a la gente. Y yo, por ejemplo, os explico, y antes hablaba de Zumárraga y de Arcelor y os quería contar una cosa porque a mí me parece importante que en los sitios donde tenemos una industria potente y queremos seguir teniéndola, que sepamos lo que nos estamos jugando. Mirad, yo ayer me reunía con los compañeros del metal de Asturias. Yo soy militante de la UGT, muy orgullosa de ser militante de la UGT. Y me reunía con los compañeros del metal y les explicaba que en Europa, ahora que se está debatiendo sobre cómo controlar el dumping chino o cómo luchar contra la competencia desleal para que todos nos entendamos que hacen los productos chinos a los españoles y europeos, cómo había el único partido que había votado contra las medidas de protección de nuestros productos, había sido ese que dice que viene a defender a los trabajadores. Y fue Podemos, los que votaron contra nuestros productos españoles, contra nuestros productos europeos, fue ese partido que dice que viene a defender a los trabajadores. Yo creo que para defender a los trabajadores lo primero que hay que ser es trabajador. Lo primero que hay que ser es trabajador. Y como nosotros somos un partido que nacimos en el corazón del movimiento obrero y no nacimos en una universidad, en un laboratorio universitario, sino que nacimos en el corazón del movimiento obrero, sabemos lo que es pelear y trabajar y luchar. Y sabemos lo que es precisamente aquello que nos dicen los compañeros de los sindicatos. Y vamos a defenderlo en Euskadi, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en Europa. Y es lo que estamos haciendo y es lo que hicimos los últimos seis meses y lo que esperemos que haga Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a partir del 27 de junio. Pero para eso ya voy a acabar, es que yo empiezo a hablar y no paro, es un peligro que tengo yo, pero bueno, yo voy concluyendo. Pero para eso lo primero que hay que hacer, y yo lo decía el otro día en un meeting en Asturias y decía, este partido no es grande y no ha sido grande porque lo dirija Hidoya o Adriana o Pedro, sino porque todos juntos, todos juntos, los militantes, los votantes, los simpatizantes de este partido, los que fueron, los que somos y los que serán, hacen que este partido sea invencible. Y por eso, compañeros, el 26 de junio y hasta el 26 de junio, a convencer a todo el mundo que el 26 nos jugamos mucho. Se lo juega este país, se lo juega este partido y se lo juega sobre todo la sociedad. Y por lo tanto, el 26 de junio, pues como siempre y como solamente sabemos hacer los socialistas, a llenar las urnas de votos con la rosa, porque nosotros no somos una sopa de siglas, nosotros no tenemos que juntar 20 logos distintos en una misma papeleta, somos los que llevamos 140 años levantando este país. Y por último, llevan 140 años, y aquí lo sabéis mejor que yo, intentando acabar con este partido y con los socialistas. Y no pudieron en 140 años y tampoco van a poder en los próximos 140. Y yo acababa el otro día diciendo que yo soy socialista, mujer y asturiana, y eso es sinónimo de lucha. Pero ser socialista, mujer y vasca, eso sí que es sinónimo de compromiso, de lucha, y sobre todo, de ganar las elecciones, y do ya. Así que... Aplausos Aplausos